Llegó el momento de salirnos de este party y solo vernos Oh, oh, cara a cara y cuerpo a cuerpo No puedo guardarme todo lo que siento No, 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 no Cuando te vi me flecho el corazón Y ahora irme sin ti ya no es una opción Bailamos mucho, tomamos alcohol Pero tenemos que irnos antes que salga el sol 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 Pelito de rueda viva, siempre me activa Quítame el estrés como si fuera la sativa Adictiva, se me pegó y no es adhesiva Tírame la iniciativa pa' salir de aquí Ponte pa' mí Hay que apurarnos, la luna se quiere ir Mañana volvemos si los dos estamos free Pareja del siglo, Beyoncé, JC Mami, es que con esa cara tú no te privas De nada me estás matando Mami, me hace enloquecer y mientras la disco estaba explotada Pero tú a mí me miras Mátame, hazme lo que quieras Cuando te vi me flecho el corazón Y ahora irme sin ti ya no es una opción Bailamos mucho, tomamos alcohol Pero tenemos que irnos antes que salga el sol 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 Y luego te quedas a dormir Porque tú quieres que seas tu mami chula Delante de ellos ni lo disimulas Te esperando que la nota te subas Si eres tímida te quitaré la censura, bebé Porque cuando estamos solas fumando La cama de una nube contigo me quedo flotando Porque cuando estamos solas fumando No es la vida, eres tú el que me mantiene al finando Cuando te vi me flecho el corazón Y ahora irme sin ti ya no es una opción Bailamos mucho, tomamos alcohol Pero tenemos que irnos antes que salga el sol 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 Antes que salga el sol